Se viene el corner de la derecha, levanta la mano Rolón, buen centro, salta Pellerano, la pelota que queda en el borde del área, la toma Cabral, Cabral que toca para Somoza, Somoza le pega muy bien, ahora para Rolón, la tiene Rolón, mete para Cubero, que buen enganche de Cubero, esta el primero, la toca para quien, para Cabral, peguele, le pega Cabral, la saca Cabral y le queda aquí la gol, goooool, 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 goooool. Amor, después de una serie de rebotes, cuando casi se cumplen los 25 minutos del primer tiempo, llega Amor, toca la pelota, donde no llega el ave, y convierte el primero que vele, para que la gente salte, para que la gente se emocione, para que la gente grite, Vélez 1, Belgrano 0, 25 de este primer tiempo, gana Vélez 1 a 0. Bien, y lo hizo Amor finalmente, lo hizo Amor, después de una gran atajada de Olave, el remate de Cabral, lo contuvo bien, en el rebote aprovechó el defensor de Vélez, cuando sale el sol, se esconde la justicia, en esta tarde nublada de clima y de fútbol, para Vélez la pelota parada lo salvó, el central de Vélez puso el 1 a 0. Rigoni, la tiene Rigoni, Rigoni que tocaba para Óbolo, Óbolo que abre bien la pelota, la toca para Parodi, la tiene Parodi, se viene como puntero derecho, toca para Sarabia, está buena, viene el centro abajo, Óbolo, el Amor que es gol, gol de Belgrano, gol del equipo de Belgrano, gol de Belgrano, de Belgrano que empata a casi 14 por 2 minutos de este segundo tiempo, Belgrano 1, Vélez 1. Y le entraron a Vélez finalmente, fue por el costado derecho de Belgrano, un buen centro atrás, apareció el goleador que recién ingresó, el 9, el Kuki Márquez, y la empujó, nada pudo hacer, cuando el partido era parejo, era ordinario, desbordó Belgrano como en esos primeros minutos del primer tiempo, y llegó a la igualdad, decíamos, Vélez muy ajustado en el resultado, ahora a volver a construir, el partido está 1 a 1. Termina cobrando córner para Belgrano de Córdoba, era una jugada de peligro para el equipo de Sielic, y termina cobrando córner, ¿quién va del lado izquierdo? Fede. Primero en el segundo tiempo va el número 10, Lucas Celarayán. Celarayán va a levantar el córner, toca corto, juega la pelota corta, con el ingresado Mar, que la toca para Celarayán, se viene Celarayán, está buena, entra al área, le pegó, saca Sosa lo que era el segundo, le pegó, gol, gol, escudero, gol, después del rebote de Sosa, después del rebote de Sosa, gran jugada, Celarayán, cuando el reloj marca casi 18 minutos del segundo tiempo, acaba Mar que de tocar la pelota, mandarla adentro, y Belgrano, Belgrano, 2, Beles 1. Gran jugada del talentoso, del 10 de Belgrano, de Celarayán, enganchando y enganchando, salieron rápido del córner, terminó dando el arco, dio un rebote Sosa, y en ese rebote lo aprovechó casi en el punto del penal, el lateral izquierdo de Belgrano, escudero, y con ese gol, Belgrano se pone arriba en el marcador, gana el Pirata 2 a 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!